4, 3, 2, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 3, 4, 5, 10 4, 5, 10 5, 10 6, 10 7, 11 8, 11 9, 11 8, 12 8, 12 8, 12 8, 12 8, 12 9, 12 11 15 15 15 16 16 16 16 17 16 19 20 21 21 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 25 25 25 26 26 25 26 27 28 30 29 30 30 ¡Suscríbete al canal! Este lugar que acabamos de pasar se llama Jarens y la verdad hay un chingo de alegría, hay un chingo de baile, se mira muy chingón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sí, miren bandas, toda la gente, todo, todo, está jalando hacia este lugar. Aquí ya hay un buen de gente, ojalá encontremos un buen lugar allá adelante porque todo esto ya está llenísimo. Vamos a ver si encontramos un lugar hasta allá enfrente. El 21 de diciembre del 2012 se inauguró esta escultura, donde se une un hombre y una mujer. En ese entonces se pensaba que podría ser el fin del mundo o que sería un nuevo ciclo. Pues estamos aquí nuevamente, en este portal maya, para recibir un nuevo ciclo llamado 2023. Pero tenemos que despedir el 2022, los últimos minutos que nos quedan. Tomemos este tiempo, antes de que llegue el 2023, para dar gracias. Gracias por todas las sonrisas que tuvimos durante este año. Gracias por todas las lágrimas. Por todo el trabajo que se nos ofreció. Está un poco complicado pasar porque hay demasiada gente, pero ya vamos llegando hasta allá adelante. Y ya no hay paso aquí, vamos a regresar. Ahorita les paso la cámara hacia adelante. No, está bien cabrón pasar, no hay forma. Una, dos, tres, tres, cinco, cuatro, tres, dos. ¡Uno! 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 ¡Está cayendo en fuego! ¡No! ¡Gracias! 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 Ya terminó banda, la letra estuvo chido pero no sé si fue un error de no sé algo porque empezó a caer las bolas de fuego pero estuvo muy muy chido y remachada la puerta de gran porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera han de pensar que estando encerrados más a dejar más a dejar ... 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, desde arriba. Eso. 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 Luce. 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 Loacen. Luce. 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 ¡Luce! ¡Luce! ¡Aguanta! ¡Aguanta, César! ¡Ya va a más rápido, D.A.! ¡I swear to you! ¡Aguanta, César! ¡EVERYBODY, EVERYBODY, EVERYBODY! ¡Ya va a ser más rápido! ¡Más rápido, D.A.! ¡Ya va a ser más rápido! ¡Ya va a ser más rápido! y y y y y y y y ¡Gracias! Amigos, no alcanzamos a entrar a algún panecito, pero preparamos aquí. Amigos, no alcanzamos a entrar a un panecito, pero no alcanzamos a entrar a un panecito. Amigos, no alcanzamos a entrar a un panecito, pero no alcanzamos a entrar a un panecito, pero no alcanzamos a entrar a un panecito. Amigos, no alcanzamos a entrar a un panecito, pero no alcanzamos a entrar a un panecito, pero no alcanzamos a entrar a un panecito. Amigos, no alcanzamos a entrar a un panecito, pero no alcanzamos a entrar a un panecito, pero no alcanzamos a entrar a un panecito. Amigos, no alcanzamos a entrar a un panecito, pero no alcanzamos a entrar a un panecito. Amigos, no alcanzamos a entrar a un panecito, pero no alcanzamos a entrar a un panecito. Amigos, no alcanzamos a entrar a un panecito, pero no alcanzamos a entrar a un panecito, pero no alcanzamos a entrar a un panecito. Amigos, bueno banda, esto fue la bienvenida del 2023 aquí en Playa del Carmen. Espero y les haya gustado el video. Si es así, no se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos hasta el próximo video No sé cuándo, no sé dónde Pero bye